Bailando y disfrutando al ritmo y al compás del señor Jaime Pérez Estamos haciendo la mejor cumbia Silver Star y la King Roomba Escucha, I Love Cumbia Vamos a ganar los parejas, damas y caballeros, vamos a bailar Este tema se lo vamos a dedicar a mi compadre, Producciones Rafa, la gente de San Los Ángeles, California Más duranguense, no Estamos haciendo la mejor cumbia Silver Star en la cumbia de la ruedita Producciones Rafa Vamos a bailar Ahora, con ese ritmo, con ese sabor Se baila Así, 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 así Vamos a ver a qué sabor Producciones Rafa, vamos a ver La banda de la Romero Vargas La banda de la Liber Sonido y cenar Para mi compadre Oscar Torres Vamos a ver a qué sabor Que vayan las luces, mi niño Oye, qué sabor Hoy para el Roquerito Vicks Es el Roquerito Vicks Vamos a ver a qué sabor Vamos, dice Decimoquinto aniversario de Miriam Qué rico refresco Vayan los amores, abrazos Vamos a ver a qué sabor Hoy para el Copi Es Infante Con el Marcos Ahora Si es la mejor cumbia Así, 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 así Así, 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 así Vamos a ver a qué sabor Hoy para el Paco Sonido Luna Azul Vamos, dice, amor Toda la banda del Palomazo Vamos a ver a qué sabor Vamos a ver a qué sabor Vamos a ver a qué sabor Ahora Ese famosísimo Roquerito Vicks Saludos para Alma y Alberto Esa noche para Montse Beto Para el Coquemix Es Amoni Para el Cuncún Hoy para David Juntos somos Producción en la BOE La gente está en México Hoy para Producción en la BOE Toda la banda de Catepec Allá en el Estado de México Producción en la BOE Hoy para Almita Vamos a ver La música exacta Es bonito, dice Hoy para Almita Zorinera Producción en la BOE Toda la banda de Catepec Cifestar Y la que no rumba El tipo Cachito se va El sonido que nació grande Bueno pues iremos avanzando Con más de la música sabrosita Dice Saludos para tus chamacos Malditos de la quinta Saludos para el super Para el piogo Para el cabre El abuelo Ese famosísimo No, we No, no No, no No